Bienvenido, ya estamos aquí con un nuevo vídeo en nuestro canal es la guerra. La guerra de Vietnam fue el escenario ideal para el ensayo de toda una nueva generación de armas y vehículos militares. Innovaciones que por cielo, mar y aire iban a marcar en muchos casos una nueva etapa en las tecnologías militares. Por cielo fue el caso del helicóptero H1 Huey, todo un icono identificativo de este conflicto. Por tierra fue el caso del vehículo blindado de transporte de tropas M113 y por mar del vehículo de reconocimiento sobre colchón de aire civilmente conocidos como hovercraft. Algunos de estos nuevos vehículos demostraron una gran eficacia y capacidad de adaptación a las diferentes necesidades, tanta que pasadas las décadas algunos de ellos aún siguen estando operativos en algunas fuerzas armadas. Otros, como el caso de los hovercraft, a pesar de parecer especialmente desarrollados para el entorno propio de Vietnam, tuvieron una actuación discreta y efímera. Y aunque versiones evolucionadas prestan servicio actualmente en diferentes países, no han tenido la ocasión de demostrar plenamente todas sus capacidades. Bueno, hoy vamos a centrarnos en este tipo de vehículos acuáticos, los PACV, como se les conoce en inglés, o Patrol Air Cushion Vehicles, vehículos de reconocimiento de colchón de aire. Repasaremos sus características y veremos cuál fue el empleo que se les dio en la guerra de Vietnam. Y por último, analizaremos las causas de su discreta actuación, a pesar de su tremendo aspecto, y de que no tuvieran la efectividad que se les presuponía para aquel conflicto. Antes de empezar, te agradecería que te suscribieses al canal, porque así nos ayudas mucho a seguir desarrollando este tipo de contenidos. Si ya estás suscrito, muchas gracias. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Durante la guerra de Vietnam, las fuerzas estadounidenses se enfrentaron a desafíos sin precedentes en el entorno geográfico del sudeste asiático. Un entorno marcado por la climatología, la vegetación y la presencia de un gran río como es el río Mekong. Con un curso de 4.800 km de longitud y un delta de 39.000 km2, los de esos pantanos, ríos y vastas áreas del delta del Mekong presentan un terreno único que dificulta el movimiento terrestre y fluvial. Al igual que para los antiguos pobladores de la zona, para los guerrilleros comunistas del Vienkong, el delta del Mekong se convirtió en un centro logístico vital, que utilizaban para transportar hombres y equipos a través de Vietnam del Sur, mezclándose y confundiéndose con los habitantes de la zona para pasar desapercibidos. En respuesta a estas condiciones, los americanos desarrollaron por una parte las PBR, o Patrol Water River, lo que conocemos como lanchas de patrulla fluvial, que tuvieron un buen desempeño general, pero que presentaban unas carencias para operar en aguas someras con mucha vegetación o en bancos de harina. También los helicópteros tenían carencias para operar en zonas medio inundadas. En respuesta a estos condicionantes, adaptaron una tecnología que fusionaba capacidades anfibias y terrestres, dando lugar a los PCAV. Unos vehículos que tenían que cubrir las carencias que presentaban las PBR y los helicópteros, dotando a unidades especiales de la velocidad y capacidad de maniobra necesaria para poder controlar este vasto territorio. Los ingleses fueron los pioneros en el desarrollo de este tipo de vehículos, los hovercraft, como resultado de la necesidad de hacer frente a las fuerzas insurgentes comunistas de Malasia durante los años 50, en la conocida como Emergencia Malaya. En 1965, los americanos se interesaron por estos vehículos, los SRN-5 del fabricante Saunders Roy, y compraron la licencia a los ingleses para fabricar 7 hovercraft. Estos vehículos, modificados por Bell Aerosystems, fueron designados como Bell SK-5. Las modificaciones posteriores a partir de estas unidades para su uso militar dieron lugar a dos líneas de desarrollo. Una línea con relativas pocas modificaciones para la armada, y conocida como PCAVs. Y otra línea, con cambios más sustanciales a demanda del ejército, como la incorporación de blindajes adicionales y sistemas avanzados de comunicación, que dio lugar a los ACVs. Una vez equipados con armamento, las primeras unidades estaban listas en 1966 para desplegarse patrullando por el delta del Mekong. A pesar de las diferencias entre los desarrollos para el ejército en armada, nos referiremos genéricamente a estos vehículos como PCAVs. Estos eran mucho más grandes que eran lanchas rápidas PBR del modelo MK-2 de segunda generación. Desplazaban 7,1 toneladas y medían 11,84 metros de eslora por 7,24 metros de manga, con una altura total de 5 metros. Su peso, relativamente ligero, le permitía ser transportable por un helicóptero del tipo CH-54. Esto permitía transportarlo por aire entre bases de operaciones avanzadas o de regreso a la base cuando sufría daños. La tripulación la formaba un comandante y operador de radar, un piloto y un artillero. Adicionalmente podía transportar hasta 12 combatientes totalmente equipados, repartidos entre el compartimiento interior y la cubierta. La propulsión estaba a cargo de un motor de turbina de gas General Electric, que podía suministrar una potencia máxima de 1.100 caballos. Esta potencia se repartía entre el hélice de paso variable de tres palas para el empuje y el ventilador centrífugo de 2,1 metros de dinámetro para la sustentación. Conjunto podía alcanzar una velocidad máxima de 60 nudos, unos 110 km. El depósito de combustible, con una capacidad para 1.150 litros, le proporcionaba una autonomía suficiente para cubrir unas 165 millas, unos 306 km, en lo que podía ser la duración de una patrulla de unas 7 horas. El armamento principal lo formaba un montaje doble de ametralladoras M2 Browning de 12,7 mm, ubicadas en una torreta en el techo, complementadas lateralmente por dos ametralladoras M60 de 7,62 mm. En la versión del ejército, un lanzagranadas automático M5 de 40 mm sustituía a una de las ametralladoras M60. Además, la tripulación y el menudo de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos y los Rangers del ejército de la República de Vietnam, que viajaban en los paneles laterales, empleaban armas pequeñas variadas, como rifles M16 y lanzagranadas M79, aunque el uso de armas pequeñas era peligroso porque los casquillos gastados podían caer en la hélice. Iba equipado con un radar DK202 con una antena de disco, capaz de detectar blancos hasta una distancia de 24 millas, unos 39 km, muy útil para navegar en condiciones de niebla o poca visibilidad. Eventualmente, fueron equipados con detectores de personas XM3. Los PCAVs de la Armada fueron desplegados por Priacio en Vietnam en mayo de 1966, como unidad PCAV Division 107, Task Force 116, donde fueron utilizados para misiones de patrulla fluvial en el delta del Mekong y en el río Mekong. Su alta velocidad, gran manobrariedad y capacidad de carga de personal y armamento nos hacían susceptibles para participar en diferentes tipos de misiones, que iban más allá de las misiones de reconocimiento, y que los equipos pesados y municiones. Esto los hizo muy populares entre las tropas americanas. En concreto, los boinas verdes estacionados en Mokhoa se convirtieron en defensores del valor de los PCAVs, utilizándolos en muchas de sus primeras operaciones. En 1970 cesaron las operaciones con las unidades equipadas con este tipo de vehículos. El 39avo pelotón de ACVs del Ejército abandonó oficialmente Vietnam en septiembre, transfiriendo su único ACV superviviente, de los tres fabricados, al Museo del Transporte del Ejército en Virginia. Los PCAVs de la Armada también regresaron a Estados Unidos en agosto de ese año, siendo reasignados a la Guardia Costera Americana, donde posteriormente una de las unidades se hundieron en el accidente. En total, los PCAVs de la Armada operaron algo más de 4.500 horas. Participaron en varias misiones, viéndose que en general eran más efectivos cuando se empleaban durante la época del Monzón. A pesar de todas las ventajas que teóricamente aportaban respecto a las lanchas, la efectividad de los overcraft no fue la esperada. Aunque su gran velocidad y capacidad para operar en terrenos vetados a las lanchas fluviales suponían una gran ventaja, presentaron varios problemas que impidieron su uso en numerosas campañas. Entre ellos, la baja fiabilidad mecánica, su alto nivel de ruido, la baja visibilidad y la utilidad limitada en alta mar o en vías fluviales estrechas. Pero el principal problema que sentenció su despliegue fue básicamente debido a un tema económico. Eran caros. A modo de referencia, solo el coste de una unidad equivalía a la de 13 lanchas fluviales, aproximadamente un millón de dólares de la época. Y por otra parte, su empleo también era caro y no rentable, requeriendo un adiestramiento del personal y mantenimiento altamente sofisticado. Por ejemplo, cada hora de operativos requería de 20 horas de mantenimiento, el doble del ratio que por ejemplo un helicóptero UH-1 Huey. Además, las fuerzas no vietnamitas desarrollaron enseguida tácticas eficaces para emboscarlos y para bloquear, mediante el uso de minas navales, los terrenos susceptibles a la presencia y acción de los hovercraft. Por otra parte, el armamento también se mostró insuficiente para hacer frente a enemigos con blindaje. Se estudió la posibilidad de emplear cañones automáticos de 20 milímetros, cañones Vulcan M61 de seis cañones, sistemas antitanque o incluso cañones sin retroceso M40 de 106 milímetros, pero finalmente no se emplearon. Hoy en día, el concepto derivado de estos primeros hovercraft sigue vivo en diseños modernos, como por ejemplo las LC-AC, Landing Craft Air Crusion, vehículos de desembarco sobre colchón de aire, que juegan un papel clave en las operaciones anfibias y logísticas de las fuerzas navales de los diferentes países. Pero todavía no han tenido ocasión de demostrar todo su potencial en combate. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya interesado el tema. No olvidéis darle a like si os ha gustado y suscribiros al canal. Muchas gracias.